...porque debemos atender la emergencia y hacer todo lo que está a nuestro alcance para el cese de la surpresión. En ese sentido, hoy, a través de una moción de urgencia que hago por favor inmediatamente para que la votemos todos nuestros diputados, pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Con la señal de costumbre, diputados, y cabildo en toda Venezuela aprobada.